Quiero invitarlos a que este 6 de junio salgan a votar, libremente, secretamente. Por nada vendas tu voto. Recuerda, la democracia es primero. Vamos a hacer una cobertura especial a partir de las 0 horas del día 6. Una cobertura que abarque todo el país mexicano, de norte a sur y de oeste a oeste. De Veracruz comenzaremos en la zona norte hasta la zona sur. Te invito a que este 6 de junio por nada dejes de votar. Por favor, sal a votar. La democracia es muy importante en nuestro país y tenemos que jalar a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas a votar, a nuestros seres queridos. Si tú te amas y amas a México, tienes que ir a votar. Vota, vota. Este 6 de junio vota. Vota por quien quieras, por quien más te guste, por quien más consideres que pueda mejorar tu estabilidad y tu felicidad. Debes de saber que el compromiso como ser ciudadano es de salir a votar este 6 de junio. Libremente, secretamente, por quien quieras. Quien te quiera manipular con despensas, con láminas, etcétera, etcétera, no lo hagas. Por favor, sal a votar este 6 de junio y comparte este video. Soy tu amigo Miguel Tevez Orduñez y estaremos en cobertura especial desde las 0 horas del día domingo. Y desde ya tendremos información de todo lo que está aconteciendo a lo largo y ancho del país mexicano. Hasta la próxima.